Y el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 27 de agosto la revisión obligatoria a las medidas de coerción impuestas a los imputados, en el caso Coral, por supuesta corrupción administrativa en el Cuerpo de Seguridad Presidencial y otros organismos. Rafael Lara está en vivo para ampliarnos adelante. Rafael, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Así es, tanto el Ministerio Público como los abogados de las defensas de los seis imputados en el caso Coral, pues, se pusieron de acuerdo para que sea aplazado para el 27 de agosto la revisión obligatoria a la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva para cinco de los seis imputados en el caso Coral. Ellos, pues, acogieron algunos de los argumentos de los abogados de que las audiencias virtuales son inconstitucionales de acuerdo a una sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A propósito de que la juez Keila Pérez, del primer tribunal, del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, subió a estrado de manera virtual y, pues, todos se pusieron de acuerdo para que sea aplazada esta audiencia y poderla conocer de manera presencial. En este sentido, vamos a escuchar tanto declaraciones del abogado Héctor López Rodríguez, representante legal de la imputada Rosy Guzmán y su hijo Tener Frete Guzmán, ambos imputados en este caso Coral. Y, por supuesto, también declaraciones del director de la PEPCA, Wilson Camacho, quien dijo que presentan elementos nuevos que ameritan que los seis imputados permanezcan con la medida de coerción que inicialmente impuso el juez de la atención permanente de este Distrito Nacional. Escuchemos sus declaraciones. Y así fue acogido y fue pospuesta a la audiencia, fue aplazada a la audiencia para ser celebrada el día 27 del mes de agosto. ¿Por qué se fue, doctor? Bueno, porque primero el Tribunal Constitucional ya dijo que esa forma de celebrar la audiencia de la virtualidad es inconstitucional, aunque se produjo una derivación de esa decisión para dentro de tres meses, sin embargo, ya el razonamiento implica que las audiencias virtuales son inconstitucionales. Y la razón de eso es que en materia penal, sobre todo en materia penal, la inmediación, es decir, la presencia del juez frente al imputado, es sumamente importante. Ve que este caso, con las complejidades que tiene, debe ser conocido de manera presencial. Así lo hemos solicitado al Tribunal y el Tribunal así lo ha acogido y ha fijado el conocimiento de esta audiencia para el próximo 27 de agosto. Es justo señalar que incluso para el conocimiento de esta audiencia, para el día de hoy, en la que el Ministerio Público estaba listo para conocerla de manera presencial, depositamos ante la Secretaría del Tribunal nuevos presupuestos del Ministerio Público en el desarrollo de su investigación, que dan fe, dan muestra de que la situación de los imputados en este proceso es todavía mucho más perjudicial. Se recuerda que la medida de coerción, pese a que tienen 18 meses de prisión los seis imputados en el caso Coral, la medida de coerción debe ser revisada cada tres meses de acuerdo a la disposición de la juez Kenia Romero, de la Oficina de Acción Permanente de este Distrito Nacional, quien inicialmente conoció este caso. Algunos de los demás abogados que forman parte de la defensa de los imputados en este caso, pues dicen que presentarán elementos nuevos que ameritan, pues, la variación a la medida de coerción que pesa contra sus clientes. De momento, es toda la información que les vamos a ofrecer. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Rafael. Feliz resto del día.